¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Titan Souls y bienvenidos al episodio 3 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a completar la zona de las ruinas, que bueno, en el vídeo vais a ver que la llamo la zona desértica. La verdad que no sé por qué la llamé así, porque no tiene mucho sentido, no tiene mucho de desierto, pero bueno, yo creo que como zona de las ruinas queda bastante mejor. Y aparte vamos a completar también la zona volcánica, de hecho seguramente lo estaréis viendo en el título y en la miniatura de este episodio. Y debo avisaros, gente, que queda poquito, queda muy poquito de Titan Souls, entre uno o dos episodios posiblemente, no lo sé todavía, eso se irá viendo en futuros episodios que vayan subiendo. Y nada, people, poco más, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, Titan Souls, episodio 3, espero que os guste. Vale, pues estamos aquí en la zona esta, no la llamo la zona desértica, aunque no tiene mucho de desierto, pero es que no sé cómo llamarla, la verdad. O sea, se supone que por aquí hay un boss, estaría el primer boss por aquí, quiero suponer, a ver, a ver, va a estar lejos, va a estar a tomar por culo, por lo que veo. A tomar por culo va a estar el boss. Mírale cómo baja rodando, madre, qué pedazo puerta, chaval. Flipas. ¡Hostia! Pero esto, ¿esto es boss o es zona desértica? O sea, zona desértica, zona volcánica. No entiendo. A ver. ¿Dónde coño estoy? Esto es zona volcánica. ¡Oh! ¡Anda! Pues desde la nieve, por cierto, editando uno de los capítulos anteriores, me di cuenta que en la nieve hay un ascensor que te lleva al volcán, también. No me acordaba de eso. Pero claro, aquí no está, aquí no está el boss, que es lo que me, lo que me interesa. Saber dónde está el boss. Vamos a dar otro recorrido, a ver. No sé dónde estará el boss en esta zona, tío. ¿Por aquí igual puedo avanzar o algo? No. Qué raro. Muy raro. No sé si habrá por aquí algo abierto que no he visto o qué. No lo sé. No, no aparece, tío. What the fuck. Pues es que me marca el boss para la izquierda, no lo sé. ¡Ah! Mira. Este es el boss. Creo. A ver. Dinero. What? A ver. Oh. ¿Le puedo dar un placaje? No. Hay mucho dinero, pero no puedo hacer mucho. ¿Y aquí qué tengo que hacer para que salga el boss? Hay algo ahí detrás, ¿no? What? ¿Qué coño? ¿He descubierto un secreto? ¡Hala! A ver. ¿Qué cojones es esto? Mira, más dinero. ¡Ah! Esto es un boss. El cofre este, esto va a ser un boss. ¡Hostias! ¿Y cómo me cargo yo a este? Supongo que así, pero no ha salido bien, la verdad. ¡Cuidado, eh! ¡Que viene! A ver. Da un salto. Da otro. ¡Se me ha quedado corta la flecha! ¡Ah! ¡Qué putada! A ver, a ver. Da dos botes. ¡Hijo de puta! ¡Que viene! ¡Y sigue cagando monedas, el cerdo! No. No, 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 no. ¿Y las monedas qué hacen? Que me atascan. Me atascan. A ver, a ver. Uno, dos. A tomar por culo. ¡Toma! ¡Cofre ni hostias! ¡Vaya mierda de cofre! Es pillarle el rollo. ¡Bien! Sí señor, facilito, coño. Así da gusto, macho. ¡Ole, ole! ¡Hala! Hasta luego, eh. Ya nos vemos, señor cofre. ¡Uy! ¡Qué bien! Y sí, a ver el segundo boss. O no sé, el segundo, yo no sé los que habrá, ni hostias. No sé na. Solo sé que no sé na. Vale, el segundo creo que estará subiendo estas escaleras, quiero yo creer. Porque te marca para arriba, así que tiene que estar por aquí, no muy lejos. ¿Será esto? A ver. No, esto yo creo que es un ascensor o algo. ¡Hala! ¡Mira qué pedazo de flecha! ¿Qué he hecho? ¡Era un boss! ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿What? ¡Ah, que también tiene una flecha mágica, este! ¿Qué dice? ¿What the fuck? Sí que tiene una flecha mágica, sí. Y también me la lanzará, ¿no? ¡Ay, ay! Lo que no sé cuál es el punto débil de este señor. ¡La flecha! No sé lo que será el punto débil de este. ¡Qué raro! Espérate, espérate. Que me la va a tirar, que me la va a tirar. ¡Eh! ¡Le he dado a su flecha! Ya sé lo que hay que hacerle. ¡Hola! Así pero mejor. ¡Ah! Knight Elahan, Legendary Titan Slayer. ¡Joder! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Qué puntería, tío! No, hay que... No, hay que... ¡Ah! Cuando te la tira de una no le haces nada a la flecha. Tienes que esperarte a que rebote. Vale, vale. ¡Ay! Este es jodido, ¿eh? Este va a ser jodido. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Madrecita los flechazos que pega, tío! ¡Ah, tío! ¡Es chungo darle, eh! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Joder! ¡Qué chungo, tío! ¡Joder! ¡Anda! ¡Me ha rozado y me ha matado! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Flechazo! Bueno. ¡Buah! ¡Vale! ¡Oh! De rebote. He rodado antes de tiempo he rodado. ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre! ¡Es que tienes que estar al loro de tantísimas cosas! ¡Ah! ¡Ay! Lo iba a esquivar, pero no me ha dado tiempo. Es que no le veo. Se pone en sitios que no le veo cuando está apuntando con el arco. ¡Qué coño! ¡Qué cojones! ¿Y ahora qué? ¿Cómo le doy ahí? No puedo, ¿no? No, no puedo. No sé cómo ha llegado a subir ahí. Pero no le puedo dar ahí. Ahora la recupera y ya está, claro. Es así de majo, el chaval. ¡Oh! ¡Me cago en su puta madre! ¡Oh! No me lo esperaba eso. Joder. Esquivo la flecha que me tira él. Rebota la mágica en la columna y me asesina. Super nice. ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Toma, caballero de mierda! ¡Cerdaco, devuélveme la flecha! ¡Oh! Ha costado. Pero se ha podido. ¿Me podías dar esa magia que hace que la flecha rebote para todos los lados? No estaría mal, ¿eh? Para algún boss o algo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Anda! ¡Cabrón! ¿Qué tienes que decir ahora, eh? Mira tu flecha. ¡Dámela! No adquiere ninguna habilidad ni nada por el estilo, tío. Muy extraño. Vamos a ver. Si yo echo un vistazo por aquí... ¿Esto dónde lleva? A ver. Esto igual conecta zonas con zonas, ¿o no? Ahí va. No hay nada ahí. What the fuck. ¿Y aquí? Ah, aquí hay una entrada. ¡Qué flipas! A ver. ¡Ah! Mira lo que es. Es el cofre. Vale, vale. ¿Y si me subo? ¿Y vengo para acá, para la derecha? ¿Qué pasa? ¿Hay algo nuevo? ¿Algo extraño? ¿Algo que no haya visto? ¿Por aquí? ¿Por ahí no? Aquí creo que ahí va a haber otra entrada, ¿no? Sí. ¿Y esto a dónde va a llevar? ¿Por aquí he venido? No, vine por ahí, por la derecha. Mira, ¿esto dónde lleva, tío? ¿What? Mira. Pone... ¡Pam! ¡Pam! Y ¡Pam! ¿No? No sé. ¿Para qué es esto? Esto sí que no sé para qué es, tío. Ni puta idea para qué es esto, la verdad. No sé cuál es el secreto. No sé qué es esto, desde luego. Si alguien lo sabe, me lo quiere decir por mí. Perfecto. Vamos a la zona volcánica, venga. Estaba para acá, para la izquierda. Aquí estamos, en la zona volcánica, tío. Lo que no sé dónde está aquí el punto de control. Espérate, a ver si lo encuentro. Antes de meterme a ningún boss, ni hostias, por si acaso morimos... Mira, ahí está el punto de control. Pues venga. Vamos a tocarlo. Vale. Y son tres bosses, izquierda, derecha y arriba. Vamos a venir primero para la izquierda, por ejemplo, que me imagino que será aquí. A ver lo que es. A ver lo que es. ¡Hostia! 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 ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Hala! ¡Cómo ataca el bicho! ¡Flipa! A ver la bolica esta. Es que viene... ¡Viene rodando! ¡Viene! ¡Olé! ¡Joder! ¡No! ¡Pues que ha pasado! ¡Easy! ¡A la segunda, macho! Bastante bien. Me sorprende, eh. ¡Qué rápido me lo he cargado! ¡Hala! ¡Que te den por el culo! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Qué cojones! ¡Sadao de puta madre, macho! ¡Venga, vámonos para la derecha! ¡Hala! Uno menos. Derecha abajo o derecha arriba. Eso es lo que no sé. A ver. Aquí hay brasas. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Mírale, el señor! Y a este no sé dónde habrá que atacarle. Vale, sí lo sé. Cuidado. ¡Ay, me mata! ¡Uuuuh! ¡Híjole puta! ¡Cerdo! ¡Ah, mira para qué son los... ...los géiseres, eso. Las cenizas o lo que coño sea. Vale. Es complicado, pero se puede. Vamos a intentarlo otra vez. A ver, este señor. ¡Joder, que al aire está, ¿no? ¡No me lo esperaba! ¡No! ¡Viene mi edad! ¡Oh, no! ¡Fuck! ¡Joder, puta! Se ha enfadado. Casi, casi. ¡Casi, casi! ¡Que me mata, que me mata! Me va a matar. ¡Me mato! ¡Ah! ¡Uf! Vale, 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 vale. Hay que cogerle el truco a este tío. Muy concentrado, ¿pa' qué? Várgame, dios. ¡Puta madre! Buah, que arena La concha de tu hermana Casi ¿Dónde estoy? Ah, que si te quedas pegado a él no te hace daño ¡Eh! ¡Qué buen truco del trabuco! Bueno, claro Ahora si te hace porque no está girando ¿Ahora? ¡Ah! No, ahora no Me ha engañado, me ha engañado Es un canal Quiere girar patrolearme ¡Ah! No, tío, no Me cago en su muerto Vamos a mirar el otro A ver qué coño es Creo que estará por aquí arriba Intuyo yo, eh, que estará por aquí arriba Aquí detrás de la cascada esta ¡Oh! ¡Eh! ¿Cómo lo he pensado, chaval? ¡Hala! ¿Qué coño? Es un limo de lava What the fuck ¿Y a este dónde le tengo que dar? Ah, que te absorbe igual ¡Ay, que me quemo! Igual le tengo que tirar la flecha ¡Ay, me quemó! Eso explota cuando lo toca ¡Qué extraño! ¿Cómo mato a este tío? La verdad es que no lo sé No sé si es haciendo eso o qué Eso explota Eso está claro Ah, lo tengo Lo tengo, lo tengo Creo que lo tengo Me quemé Vale, hay que hacer que se trague La flecha Y atraerle a la bolita esta Que explota Me he comido yo la explosión Me la he comido yo al final Le he dado ¿Pero qué le tengo que hacer? ¿No es eso lo que le tengo que hacer? ¿Entonces? Ah, me ha caído en toda la cabeza, tío Es chungo, ¿eh? ¡Fuck! Me quemó Y me absorbe ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué puntería, macho! Es que justo para donde ruedo Me cae la bola ¡Guau! Me ha tragado O sea, directamente me ha tragado El cabrón No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo, macho Me ir a por el esqueleto otra vez A ver, a intentarlo ¡Uuuh! Chaval Esto le ha faltado Me he ido a meter de cabeza Es como que le he dicho ¡Venga, aplástame, anda! Me ha pasado lo mismo Exactamente lo mismo Digo, igual si ruedo Le esquivo Sí Los cojones ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡No! ¡Cómo me ha matado, tronco! ¡Ay, qué cerdo! ¡Ah! ¡Me he quemado, tío! A tomar por culo La calavera Y sus muertos ya ¡Cojones, tío! Ya estaba bien ¡Oh! ¡Señor! Bueno Pues nada Nos quedaría El slime de lava Vamos a ver si podemos Contra él Al final sí, macho Al final sí Muy, muy bien Muy, muy bien ¡Hala! Ahí te quedas Hasta luego, ¿eh? Bien, tío Bien Joder Ya era hora Ya era hora Dice el canalla Si es chungo A ver El slime este De los huevos Vale ¡Ay! ¡Qué me da! No sé exactamente Si le pilla la explosión ¿Qué va a pasar? Es que es lo que no sé ¡Oh! ¡What! Espérate que me da la tosito Tienes que hacerle Que explote Y cuando se quede El cristal libre Le pegas un tiro Pero es complicado ¡Ay! ¡Qué pena! Casi, ¿eh? ¡Madre mía! Yo creo que ha ido Vale Sí Nos ha pillado a los dos La explosión Flipas ¡Mah! Venga, 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 venga ¡A tomar por culo! ¡Ahhh! ¡Cerdo! Trae pa' acá la flecha ¡Desgraciado! ¡Oh, tío! Ya estaba bien Chaval Ha costado, ¿eh? Ha costado Pero al final Se ha dado bien Se ha dado bien Mira, se queda ahí El corasado O lo que coño sea esto Toma Por listo ¡Hala, adiós! ¿Y ahora dónde tengo que ir? Es mi pregunta No sé qué zona me falta La verdad No sé qué zona me puede faltar Y si me meto por aquí para abajo ¿Qué dónde voy? ¡Hostia! ¿Eso es un boss? ¿Qué coño? Es un gigante Ahí como atado Lo que pasa es que le falta la cabeza ¿What? ¿Y eso qué coño? Tengo que hacer algo para... Es que te lo enfoca y todo Mira Te acercas aquí Y te lo enfoca la cámara No sé Pero no sé cómo acceder ahí Ni si se podrá Ni nada Ahora no sé dónde tengo que ir La verdad Ahora estoy un poco perdido Esto era uno de los bosses ¿Verdad? Sí Esto es la piedrita Se ha quedado fina Se ha quedado ¡Hala! Vámonos 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 Pero ¿Por dónde? Esa es mi pregunta ¿Por dónde me voy? ¿Qué debería hacer? No lo sé La verdad No lo sé Por ahí he bajado Voy a meterme por aquí un segundo No Por ahí no he bajado He venido por esa cueva Espérate ¿Y aquí dentro qué va a haber? A ver Vamos a hacer la prueba Yo qué sé No sé dónde ir ahora, tío Ah, esto me va a llevar a la zona de nieve Creo Este es el ascensor Que encontré en la zona de nieve Me parece Sí Sí, 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 sí Vale El problema es ¿Dónde tengo que ir ahora? Pues no lo sé La verdad Voy a ir al principio Es que otra cosa No se me ocurre Esta puerta ¡Anda! Logro desbloqueado Into the fire Se abre esta puerta Taca, tío Hostia Y poco más People Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver La zona de las ruinas Que nos ha costado Sobre todo el caballero este De la flecha Ha sido bastante complicado Me ha matado unas cuantas veces Y aparte En la zona volcánica Lo que ha sido el boss de la bolita Parecía muy complicado Pero sorprendentemente Me lo he cargado de una manera Demasiado fácil Y a la segunda además Más tarde El esqueleto Me ha costado un huevo Esto porque lo veis con cortes Pero es que ha sido Impresionante La de intentos O sea Espectacular Y el limo Pues bueno Pillarle el truco Básicamente Ha sido pillarle el truco Que tenía que tocar la bolita Para que explotara Y dejase a la vista Su punto débil Y el cofre Pues igual No te creas que ha sido Mucha complicación La verdad que le he pillado El punto bastante Pero que bastante bien Y gente Como he dicho al principio En el siguiente episodio Se vendrá el final Del juego Se vendrá el final Toca ya Es un juego Bastante cortito Pero aparte Hay un pequeño secreto El cual tengo hecho Lo que no sé si Incluiroslo En el episodio final O dejarlo Para un vídeo aparte Que se vendrá después Como extra No lo sé Eso es lo que tengo que decidir Y lo que tengo que ver Que tal me queda en edición Para traeros unos vídeos Pues bonitos Unos episodios Bonitos Pero eso ya digo Que lo veremos En futuros episodios Por ahora Poco más Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más People Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo de like Es como una casa Que me ayuda Un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Chau 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 Chau